¿Qué es la que hay mi gente? Buenos días, buenas noches. Mi nombre es Amor González y si son nuevos a este canal asegúrense de suscribirse porque estaré subiendo videos diariamente hablando sobre cómo hacer dinero online, pero más específicamente sobre cómo hacer dinero a través de Amazon FBA, que es básicamente lo que he estado haciendo por los pasados 6 o 7 meses y me he hecho relativamente una buena cantidad de dinero. Me he hecho alrededor de como 3 mil dólares mensuales. Aquí le tomé un screenshot ayer a cuánto en realidad me he hecho a través de Amazon en estos pasados 6 meses que llevo vendiendo y aquí pueden ver, como pueden ver, este screenshot fue tomado ayer, julio 18 y me he hecho 18 mil dólares con 6 mil dólares. Las posibilidades de tener éxito en Amazon son grandes dado el hecho de que yo nunca había tenido ningún tipo de experiencia con negocios. Solamente cogí un curso, me dejé llevar por un instructor o un guía, que es básicamente lo que yo estoy haciendo a través de mi curso. Estoy básicamente siendo un guía, siendo un guía a mis estudiantes. Así que tengo un guía, siendo un guía, siendo un guía, siendo un guía a mis estudiantes. Así que tengo un montón de videos desde hace mucho tiempo hablando sobre Amazon FBA, si les interesa verlos para que sepan más en detalle sobre qué es lo que yo hago en realidad. Y si les interesa también Tengo un ebook gratis Lo cual lo pueden bajar Está en la descripción de este video En ese ebook les hablo sobre Cómo yo consigo productos Es gratis completamente Así que bájenlo Y ahí van a tener Toda la información La cual Yo Toda la información Relacionada a la manera En la cual yo busco productos Exitosos a través de Amazon FBA Y por cuál criterio yo me dejo llevar Ya sea por Precio, ya sea por Ventas, ya sea Sí, por ventas Sea por la cantidad de reviews que tengan los productos Listado, cómo diferenciarme Un montón de detalles importantes Así que si les interesa El ebook está gratis y lo pueden bajar Solamente necesitan Poner su nombre Y su email Y automáticamente Los va a llevar a otra página Donde ahí pueden bajar El ebook Y luego que va en el ebook Si desean Se pueden unir A nuestro grupo de facebook Donde Ahí Nunca se va a perder Uno de mis videos A través de youtube Porque siempre los subo todos Y Siempre estoy bien activo En ese grupo Así que Asegúrense De unirse al grupo Dicho todo esto Vamos a comenzar con el video En el video de hoy Les voy a estar mostrando Cómo yo Busco productos Que me generen 5 mil dólares Mensuales Como ustedes saben Yo tenía un producto En el pasado Que me generó Alrededor de 9 mil dólares Son 9 mil dólares Pero si Si le Si Ahí no está incluido Lo que gasté En PPC Que es básicamente Unas campañas Que tú puedes correr A través de Amazon Como tal Así que si descuento Lo que gasté en PPC Serían como 8 mil dólares Así que Eso Yo hablo en otros videos Sobre eso Sobre PPC En el curso Hablo sobre PPC Cómo ustedes pueden hacerlo So Primero que todo Como muchos de ustedes saben Yo uso Jungle Scout Si no fuese por Jungle Scout Yo jamás Hubiese entrado En el mercado Porque Yo Si sabía Que había Que había Que tenía que Haber algún programa En el cual Tú podías Básicamente Disminuir Las probabilidades De fracasar En Amazon Porque Tú no vas a Invertir tu dinero Sin saber En qué te están Metiendo So Yo me imagino Que había Había que Haber un programa El cual Te ayudaba A tú Saber Qué debes Estar buscando En un producto So Mientras yo estaba En YouTube Buscando más ganas De hacer dinero Online Me topé Con Amazon SBA Y vi que La mayoría De los vendedores Estaban usando Este programa Y ahí Fue cuando yo Le Este Le Como que Cuando yo vi Que la gente Estaba Que este programa Existía Ahí fue cuando yo Le cogí Más Este Confianza A lo que Me estaban diciendo Estos Youtubers Los cuales Yo Terminé Este Comprando un curso A uno de ellos Y Lo cual Me costó Como 500 600 dólares Pero Lo que te estoy tratando A decir es que Si no llegas A ser por Este programa Yo jamás Hubiera entrado En Amazon SBA Porque Yo no soy De invertir Mi dinero En algo que Yo No sé Nada Prefiero Tener un guía Y hacer las cosas Bien A después Arrepentirme Y decir Eso fue por no Tener un guía So Este programa Se llama Jungle Scout Tiene un costo Mensual De como Yo creo que son 30 o 40 dólares Mensuales Pero a través De este De este Programa Básicamente Tú Este Puedes Filtrar Productos En Amazon Que estén bajo El criterio Que tú Deseas En el ebook Yo les explico Cuál es mi criterio So Según se va Al ebook Este Y el criterio Es bien importante Porque A través de eso Tú te dejas llevar Y Las probabilidades De que fracases Disminuyen Si te dejas llevar Por ese criterio Nunca debes Dejarte llevar Por lo que Tú piensas Que va a vender Dejate llevar Por los números Lo que estás viendo En los números Que te dicen Los números So Déjame enseñarles Aquí más o menos Cómo es que yo Uso Jungle Scout Ellos le añadieron Una Este Esto Que es nuevo Keyword Scout Que es básicamente Como Merchant Words En el cual Tú puedes buscar Palabras claves Y Básicamente Te dice Este A ver Yo no lo he usado Todavía Exactamente Mira Te dice Cuánta gente Está buscando Esa palabra En Amazon Mensualmente O Te dice aquí Exact Search volume El search volume Alrededor de Doscientas doce mil Personas Están buscando Esa palabra En Amazon Mensualmente So Es un Es un Buen Este Feature Que tienen ellos También Keyword Scout Pero Básicamente El más que yo uso Es el Product Database Aquí A través de aquí Este Tú puedes Filtrar Básicamente Todos los productos Que se están vendiendo En Amazon Que estén bajo El criterio Que tú Estás deseando Ahora No significa Que Cuando tú Encuentres un producto Por eso O sea Va más en detalle Va Ahí Esto Esto es Súper poderoso Lo que estamos usando Jungle Scout Pero hay más detalles Detrás de eso No significa Porque tú encuentres Un producto aquí Cuando vayas A Amazon Y busques Las palabras claves Que definen Ese producto Significa que Todos los listados En la primera página Van a estar bajo El criterio De ese Vendedor En específico Eso es Bien importante Cuando tú Consigas un producto Aquí Rápidamente Y la Amazon Y la Amazon Y chequear Si la gente En la primera página O en el primer listado En la primera página Perdón También Están bajo ese criterio Como yo chequeo ¿Cómo yo chequeo eso? Jungle Scout Tiene un Chrome extension El cual Tiene un costo De 97 dólares Pero es Pagan 97 dólares Y lo tienes Para siempre Es básicamente Este Icon Que ven aquí Cuando tú Estás en Amazon Tú básicamente Le das a ese icon Estás buscando Cualquier producto Ese icon Ahorita le voy a mostrar Mejor Así que Déjame dejar eso Para ahorita So primero que todo Aquí En categoría Yo Siempre escojo Artscraft Este No me meto En nada que tenga que ver Con carros Bebé Siempre busco En Beauty And Personal Care No me meto Porque Si Yo tenía entendido Que Todo lo que fuera Crema O alguna loción Para la cara Era Había que Este Estaba restringido Esa categoría Por Amazon Tú tenías que Básicamente Aplicar Para poder vender Productos Que tengan que ver Con la cara O con la piel Libro No Este Electrónico No Trato de no vender Cosas electrónicas Porque Como estas cosas Vienen de China Tienden a ser Un poquito No son las mejores Home and Kitchen Kitchen and Dining ¿Por qué yo busco Estas categorías? Porque Básicamente Son las Más Son algo Que es necesario En la vida De uno Bebé Ustedes saben que Y yo sé Porque yo tengo dos Siempre Las mamás Y los papás Son locos Con los bebés Van a querer comprarle Y los bebés Necesitan muchas O sea Deben muchas necesidades Es una buena Categoría Obviamente Musical instruments Office products Patio Lawn Garden Pet supplies Software No Sports and Outdoors Si Sports and Outdoors A veces no me gusta Este Marcarlo aquí Porque me empiezan a salir Ropa deportiva Y No No me gusta nada Que tenga que ver con Este ropa Pero vamos a ponerlo por Tools and Home Improvement Toys and Games Y ya Esas son las categorías Las cuales yo uso Más Que todas Para buscar Productos Y Aquí Donde dice Filtros El Precio Máximo El cual Siempre hay que Tratar de vender Un producto Que esté Entre Los 15 Y los 40 dólares Porque Si tienes un producto Muy barato La O sea No Lo que estamos buscando Tratar de ganar Los 100 dólares diarios Vendiendo 10 unidades Diariamente Un producto Que esté vendiendo Este Mensualmente 300 unidades O que tú Ganes O que diariamente Estén vendiendo 10 unidades Que te generen 100 dólares diarios So Si tienes un producto Muy barato El profit Que estarías haciendo Por cada venta No sería Lo suficiente Para llegar a los 10 dólares Quizás te haga 5 dólares Quieres siempre Quieres siempre Tratar de tener Un producto Y yo les enseño En varios videos Como Ustedes pueden Este Hay una Calculadora Que te Básicamente Yo creo que Yo creo que Yo la tengo Aquí Esta FBA Calculator For Amazon Tiene que tener Google Chrome Para poder bajarlo Es un extension Es gratis FBA Calculator For Amazon Yo tengo un video Explicando Como yo la uso Pero Y el precio No debe ser Más de 40 Porque si es Más de 40 Usualmente La gente Tiende a pensarlo Para comprarlo Para comprar el producto Este Como Amazon Es one click buy Si está A más de 40 dólares La gente Tiende a decir Como que No sé Como que Está ahí En la línea Entre comprarlo O no comprarlo Ok En sales Mínimo Quiero Quiero vender 300 unidades mensuales Revenue Rank Y net No los toco Reviews 70 Eh Vamos a poner Puedes jugar Con los reviews Yo A veces trato De poner 50 Para conseguir Productos Que sean Nuevos Siempre quiero Tratar de vender Algo nuevo Para que no haya Tanta competencia En weight No más de 3 libras Para que Amazon no nos quite Más Este Amazon no nos quite Más dinero Por el envío Bien importante Cuando yo le doy a search Jungle Scout Me va a Este A filtrar Todos aquellos productos En Amazon Que estén bajo Ese criterio Como pueden ver Eh Hay 16 mil Resultados So Para tu Ver todos estos productos Tienen que estar Varios días aquí Pero yo No tiendo A pasar Más de 10 páginas Aquí ¿Me entiendes? Yo no estoy aquí Todo el día Si no encuentro Nada Ese día Me salgo Y Hay otras maneras De buscar Productos Ya sea a través De Facebook Instagram Eh Facebook Instagram Reds sociales En general Donde Tú puedes ver Campañas Que están Corriendo Otros vendedores De productos Y tú básicamente Los ves Te aparecen Eh A la sal En la En la página principal De cada red social Y A través de esos Campañas Tú te dejas Llevar Para ver Este Qué es lo que Se está vendiendo Qué no se está vendiendo Y coges ideas So Ahora mismo No sé Por qué No están saliendo Las fotos De estos productos Esto está bien raro Nunca me había pasado eso Ok Eh So Básicamente aquí Nos están saliendo Todos los productos Que están bajo Ese criterio Que nos todos Estamos hablando Eh BPA3 Yo he encontrado Varios productos A través de Jungle Scout Este Pero usualmente Eh Los productos nuevos Que son Fads Que de la nada Se vuelven bien famosos Como fue el Fidget Spin En algún momento No creo que aparezca aquí Al instante De que Se esté convirtiendo En algo Bien famoso Usualmente aquí aparecen Productos Los cuales están Bajos de criterio Pero llevan tiempo Pero si tienen Ventas ¿Me entienden? Si tienen Ventas Tú puedes Como quiera Aunque haya Demasiada competencia En un producto Si tienes el dinero Para poder entrar Al mercado Haces tu Cost Benefit Analysis Bien Haces Todo bien Eh Este Tu cost benefit analysis No Este Tu Este Ay este ¿Sabes cómo se llama? Este Este Puede Puedes como quiera Entrar en el mercado So Ten pack Ten pack Wooden Clothespins Large clothespegs Laundry Eso debe Eso Es un producto Un viejo Con Beach Bat Towel And Bag Ahora Ahora les voy a enseñar Cómo funciona El Chrome extension De Jungle Scout So Básicamente aquí Vamos a suponer Que este producto Me interese Y sea nuevo Y yo diría Eh wow Este producto Nunca lo he visto Yo lo que hago es que voy aquí Y cojo la palabra clave más Eh La palabra clave que más define este producto En O sea más exacta Relacionada al producto So En este caso sería Unipso Cotton Hooded Beach Towel Cotton Hooded Beach Towel Le doy copy Pongo aquí paste Eh Aquí Siempre asegúrense de que estén en All Departments Ok Esta palabra al parecer Es una de las Que más la gente busca Hanover Direct Kids Cotton Hooded Poncho Bath Ok Ahora si Yo creo que esto define más Que es el producto En realidad So Básicamente Busco la palabra clave más Eh Que define el producto Me meto aquí al Chrome Extension Este Chrome Extension me va a decir Cuántas unidades Cuántas Eh Cuánto dinero se está haciendo Cada vendedor que está en la primera página De este producto Como puedo ver Eh Estos números no me gustan Para nada Eh Están demasiado Por todos lados Y yo quiero que por lo menos De los primeros 12 vendedores 10 O 9 O 8 Estén haciendo más de 300 unidades mensuales Esto no me gusta Reviews Eh Reviews están bien Pero Este 1923 Eh Bueno Te voy a buscar otro Esto Este yo nunca lo he visto Submersible Submersible Vamos a ver cuánto Rápidamente lo que Primero que esta es la mejor manera de hacer Para el research, básicamente tú puedes Directamente venderte a Amazon Chequear los números Y no porque tú veas Un producto que esté bajo Tu criterio, que los sales Como pueden ver, este producto Se ve bien Mil unidades mensuales Dos mil Cuatrocientas, setecientas El precio está más o menos Bien, está bajo un rango Trescientas Pero no significa porque tú veas números así Significa que O sea, el producto No significa que O sea, tú tienes que Track El producto como por Dos semanas o tres Para asegurarte de que Esos números sean consistentes Que diariamente tú sepas que Ese producto está vendiendo Esa cantidad Diariamente En cuanto a reviews Hay muchos que tienen Déjame ver Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Este No sé si yo me metería en este mercado Este Tiene mucha competencia Pero Vamos a suponer que Quisiera meterte en ese mercado Este A más Jungle Scout tiene un So Jungle Scout tiene un Feature también En el cual tú puedes Trackear Este Las unidades Diarias que está vendiendo Algún vendedor O So Básicamente lo que yo hago es que Cojo el ASIN number De Todos los que están En la primera página De La Cuando Este Busco La palabra grave Más relacionada al producto Que quiero vender Busco los ASIN numbers De todas Todos los listados Que están en la primera página Los copio y los pego aquí Y Este programa Básicamente me deja ver Este Vamos a suponer que este Fue un producto Esto es un ejemplo Me deja ver Cuántas unidades Ese producto está haciendo Diariamente Exacto Y cuántos inventarios Tiene Y cuántos se está ganando Por cada unidad Eso básicamente aquí Esta persona Esto es un ejemplo O sea Están vendiendo esto En 14 dólares Dice aquí Que le están quitando 5 dólares So Se está haciendo 8.99 por unidad Y está vendiendo Units sold 11 0 4 So Jungo Scott También te deja ver Tiene una tablita En la cual Tú puedes ver Cuántas unidades Ese producto O cuántas unidades Los listados Exactamente Están vendiendo Mensualmente Esto es bien importante Porque tienes que Trackear el producto No solamente porque Vean esos números Así De lindos En el Chrome extension Significa que Están En realidad Esos listados Están haciendo Esa cantidad De unidades Mensualmente Porque algunas veces Algunas veces Son Vendedores Nuevos Y lo que están Haciendo Son Giveaways Giveaways Son básicamente Es que Tú haces una promoción A través de Un programa Aparte Y Vendes los productos A través de ese programa Yo tengo Yo hablo sobre uno de ellos Se llama Jump Send Es uno que yo uso Y De acuerdo al Algoritmo de Amazon Esos Esas ventas Esas promociones Que tú haces De tu producto Que básicamente Das el producto Como en un dólar Como por Siete días Vendes Das el producto A un dólar Vendes Diariamente La cantidad De unidades Que están vendiendo Los vendedores En la primera página Para tú poder Rankear En la primera página Y mucha gente Hace esto Así que es bien importante Tú estar pendiente Que no vaya a ser Que estos números Estén Así de lindos Porque la gente Esté dando Giveaways So es bien importante So Creo que ya Cubrí Básicamente Este Todo Generalmente Todo Lo que Este Me provee Este programa Jungle Scout Si desean Bajarlo El link Está en la descripción En el curso Yo hablo Más en detalle Sobre este programa Y cómo Lo pueden usar Para O sea Bajo mi experiencia Personal Cómo Lo pueden usar Para obtener La mejor Este Los mejores Beneficios De él O sea Aprovecharse Más de él Este So Si les interesa El programa El link Está en la descripción Si tienen alguna duda Algún comentario Me pueden escribir Este Y si les gustó Este video Hacenlo Dese a darle Like Que me van a ayudar Un montón Y nada Este Los veo entonces En el próximo video Y espero que tengan Un buen día ¡Gracias!